...de todo hino, antes de que madre fuiste mujer, compréndela, compréndela de lo que voy a hablar de. Porque precisamente quiero ahora hablar de eso, de las mujeres, de las ruteñas. Y es que dice que detrás de un gran hombre hay siempre una gran mujer. El refranero popular siempre es el recorrente y lleno de verdadero. Yo nunca he escuchado otra verdad como esa. Detrás de un gran hombre hay siempre una gran mujer. Yo no soy un gran hombre, ni sé si alguna vez llegará a serlo, pero siempre fue el apoyo continuo de cuatro mujeres. Siempre fieles, siempre a mi lado en camino, siempre a la verita mía. Cuatro mujeres, madre, que me han hecho conocer el mundo de cuatro maneras muy diferentes. Tres relaciones, pero cuatro maneras muy distintas de vivir, de ver la vida. Cuatro grandes mujeres, cuatro ruteñas de toda vida. Ellas son cuatro grandes pilares para mí. Huelga decir que son mi madre Teresa, mi abuela Carmen y mi dos hermanas, Alba y Maite. Comenzaré hablando de mi abuela. Una Carmen llamada así por nuestra patrona. Una marinera incansable que se sabe vencedora del mayor de los premios. Tener una familia y verlos crecer y poder disfrutar de ello. Mi abuela Carmen me animaba a leer y pocos saben que es ella la primera que lee todo, cualquier cosa de lo que vengo. Mi abuela Carmen me ha criado en su orilla. Mi abuela me ha criado entre libros, pucheros de las manos y letras. Mi abuela Carmen me ha cuidado y me ha rompado cuando tuve frío en el alma. Mi abuela tal vez es especial y sin embargo mi abuela como todas las mujeres de su época, como todas las mujeres que nacieron en época durazna. Y que siempre me dice que aprovechamos cuando intentamos y cuando lo podamos tener, porque ella no pudo tenerlo. Madre, fue una época muy dura que hacía fuerte a las personas como mi abuela, pero fue fuerte a pasar como me dice ella. Pasaron mucho. Y allí es nada. Al menos mi abuela pudo casarse y quedarse en los dejo. Otra mujer y otro hombre de su época no pudieron hacerlos. Hubieron que salir de su propia tierra, de los campos que habían labrado sus padres, de las casas de sus antepasados, y abandonarlos todos porque no tenían ni un triste ventrugo de paz que llevarse a la boca. Que emigraron, madre. Se marcharon de su hogar para buscar un hueco en una España que los atorvió. Pero esas personas, hoy muchos de vuelta, supieron que su tierra era Andalucía, que de Córdoba preferían el sur. Y que dentro de la comarca nunca olvidarían que este rinconcito de luz llamada a luz tenga. Siempre en guerra contra la muerte. Siempre en guerra contra los niños. Hay incluso quien se marchó a Barcelona en Jardá, aprendió a la lana. Porque no iba a existir algo. O quien jamás no rompió una fea o una letra en sus conversaciones. Porque a pesar de que el marido no fuese muy fino, él refería el seseo de oro. Al menos así no se nos olvida donde son, lo decían. Y volviendo a mi abuela, me acusaba. Dale la gracia. Gracias, abuela, por todo lo que me da tu ojo cuando mires desde el sillón. Gracias, abuela, porque cuando tu generación falte, a nosotros nos faltará valería para entender que ya no quieras mujeres como tú. Gracias, abuela, por estar conmigo. Hoy sí que eres la más feliz de todas. Madre María, pastrona, derrute. Manténla con nosotros durante muchos, muchos y muchos años. Aquí entiendo que el sentido de la vida no es más que venir para dejar una semilla. Dedicar la vida para que crezca fuerte y luego descansar. Mi abuela pela, porque cada una de sus semillas crezca bajo su mano, su mano protectora. Una de estas semillas es mi hermana María Teresa, la cordobesa de ojo grande, la de pelo rezado, de su presa eterna, de brazos respectivos al mundo. La que comienza a dar un camino estando en esta eterna edad, donde aún no se sabe de dónde se camina. Tienes en tu mano los mejores años, esos que sientes hechas de menos. Disfruta de lo bueno y aprende de todos los años. Aprende de las olas del mar, aprende de las cruces. Inténtalo y vive en paz. Esos ojos no están hechos para llorar. Protecia, hermana, tus ojos son dos ojos llenos de juventud. Dos abrazos sin mano, una caricia para quien nos vive. Tienes en el corazón la llama de la piscina del carmen que arde y que algún día te da ser una de sus amas de la mano. Con la que hoy se sienta junto a mí. En este altar, para escuchar mi pregónico, cobran.